muy buenas a todos pues ya estamos en nuevo formato no formando el formato de siempre lo que pasa es que ahora me funcionan las cosas como tienen que funcionar antes de trasladarme al estudio estoy haciendo por ahí un estudio para llevar bien todo esto y no tener ruido por medio estar un poco más cómodo y poderos dar algo un poquito mejor si es posible el mercado mercados vamos a verlo vamos a ver mercados vamos a ver noticias vamos a hacer un poquito de análisis a ver dónde vamos y hacia dónde vamos y esas grandes por fin la plata digital donde se merece así que comenzamos ahora para aquí no me ha equivocado veis lo que tenemos los formatos aquí sí vale estoy aquí pequeñito me voy a echar un poquito incluso más pequeñito y a la derecha para que se vea bien la gráfica vale se ven todos que luego que mil perdones vale pero muchas veces es que no me fijo me emociono tanto me emociono tanto que no me fijo en que no lo estáis viendo a mis gestos son míos a quien no le guste ya lo siento es que me habéis criticado alguna vez a alguien no sé alguno de esos haters que dicen que por ahí para mí me gusta que me pongan no me gusta mola un montón porque son tan válidos como los me gusta entonces claro me da igual que me pongáis 200 no me gusta o que me gusta lo que sí me interesa y estaría muy bien es que comentaréis los comentarios se ayudan y una cosa para mañana la semana pasada fue un cagancho el facebook vale en el directo entonces mañana en tweets sí o sí os espero además me hacéis falta necesito necesito esa audiencia en tweets mañana a las 21 00 hora de españa si podéis estar me haréis un favor aunque estéis un rato y que chate es un poquito con eso de hecho me dice vale ya te puedes juntar con la ya eres de los nuestros tricheros pero nada más poca cosa más adentro estaría bien que si me decís el favor por lo agradezco por otra parte quería comentar los antes de empezar con las noticias vale muchos me estáis pidiendo un curso un curso un curso yo no doy cursos no hago cursos es que no creo haber recursos pero los de personalizados porque porque tienen que ser una uno cada uno es distinto vale lo he dicho mil veces pero sé que hay algunos que me está diciendo en vídeo tal cual vale yo puedo hacer un curso en vídeo pero tengo que condicionarlo de alguna forma a un directo one one to one aunque sea de media hora da igual de cada uno porque es que si no es complicado vale entonces no sé cómo hacerlo os pido ayuda a vosotros que estáis ahí que estáis al otro lado que son los que los que pedí las cosas de cómo narices lo enfoco es que tengo mil dudas tengo mil dudas entonces en la plataforma la tengo clara con el grabar en los vídeos eso es fácil y habrá vídeos que me enrollo más procurar que sean vídeos cortos pero claro esa parte que necesito de tú a tú como narices lo hacemos junto a tres o cuatro es que no lo sé es no lo sé entonces bueno ya me lo contáis vosotros es una ayuda que os pido es un consejo que pida la comunidad igual que vosotros me ponéis muchas veces hay comentarios me pedís cosas pues yo os lo pido a vosotros porque de verdad me estoy volviendo loco y me va a explotar la cabeza yo ya no sé si me voy a poder dividir más así que bueno dicho esto bitcoin que parece que de repente todo el mundo se asustaba que ha hecho un pequeño ancaeta plinca tapón cuánto ha bajado más o menos no lo contaba y la verdad que ni 487 o sea que tampoco es para que el picón se hunde ya nos vamos a la mierda otra vez a 40.000 bueno a lo de siempre hemos hecho una entrada tengo la salida donde tenemos la salida hemos comprado un poquito de spot y hemos comprado en futuros 5 x y tenemos la salida ya queda poquito 56 680 ya que ya queda un poquito cuanto llegue pues pobre por llegar a cuanto llegue llegará 56 en esta zona y está aquí más o menos tenemos la el primer objetivo primera salida con un 10% así que muy bien muy bonito por lo demás fijaros el canal que yo me tengo aquí dibujado vale la entrada un toque de los toques tenemos arriba toque por toda esta zona aquí se pasó y se apoyó bajada a tocar y de momento un toque de los toques es bastante probable vale que pueda romper la zona de los 58 no sé si nos va a dar tiempo porque porque veis el canal que tenemos vamos a ampliarlo con una subida de este tipo vale llegaríamos prácticamente al canal un poquito más vale qué significa eso que de 53 a 57 vale aquí cuatro mil y pico pavos pues desde aquí nos podríamos ir a los zonas de 61 que hablábamos a partir de ahí no lo sé pero tenemos aquí una resistencia espero pero antes de eso tenemos que pasar en la que estamos estamos en una resistencia que es importante nos dio guerra aquí nos ha dado guerra aquí falsa salida y ahora estamos llevando a la puerta típico venga pum 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 vamos a derribar el muro cuando lo consigamos derribar adiós volumen está viendo vale fijaros que ellos decía toda esta zona no mola porque porque está bajando el volumen veis aquí está bajando el volumen que ha pasado pues bueno que de repente el volumen empieza a subir por el interés con esta caída y ahora más o menos está manteniendo una vez las últimas altas tras un poquito más pequeñas pero bien volumen de ayer fue muy bueno veis que ha ido creciendo uno rojo a el verde ha crecido este rojito pues va a terminar más o menos como éste vamos a ver qué es lo que pasa mañana vale realmente la vela de hoy si cierra tal y como está en el mechazo con los mechazo al otro es una vela roja evidentemente pero claro después de la subida ayer abrazando a esto qué quiere decir está esta vela abrazando a esta continuidad alcista vale es una vela total meramente alcista y significa continuidad pero eso no quiere decir que sea inmediata vale esto es importante muchas veces decimos no no es un signo un signo alcista meramente alcista bien en diario pero no significa que al día siguiente ya tenga que dispararse a los 80 mil esto no es así el mercado no es así de momento se están aceptando ciertos precios la ema de 20 nos está soportando bien de momento la ha aguantado vamos a ver cómo cerramos no sé cómo vamos a hacer porque hoy ya también me retraso yo con el vídeo un poquito he tenido el día bastante ajetreado pero lo cierto es que sí que tenemos ahí un canal en el que estamos subiendo que nos venimos a la parte baja del canal compramos un poquito yo compraría de hecho yo compraré ya tengo una compra hecha para soltarla en cuanto llegue a esa zona de los 56 mil 600 y algo 680 creo que la tengo marcada y luego de os dirá luego de os dirá pero de momento si resulta que cae más pues compraré más tengo ya preparadas las las escopetas en cuanto bueno el mercado de bitcoin no está siendo más interesante pues más allá de esa bajada que me entra dentro de toda la zona de lateralización que llevamos haciendo pues un montón de tiempo esto nos permite tener más operaciones ir sacando más satosis para cuando pegue el latigazo no quedarnos con él se ha ido es un poco lo que lo que queremos no bueno cardano espectacular cardano muy bien cardano está haciendo incluso banderita es decir bueno banderita a ver se ha pasado un poquito de frenada porque está en plena resistencia no es esta es la anterior vale que lo tengo aquí en cuatro horas la resistencia viene de mucho más atrás vale y del cierre de esta vela que hay aquí esos cierres es la resistencia y de momento es ahí donde está podrá más podrá menos adelantar a hamilton no lo sé pero de verdad que está muy bien vamos a la lista de seguimiento general pero antes quería ver varias cosas vale respecto a las altcoins que vamos a ver bueno primero presidente de la asa que insinúa que una mayor supervisión regulatoria para los script exchange estadounidenses es algo que ya se esperan es decir no hace más que regular los regular los regular los los de fuera nos da igual ya nosotros nos da igual porque como no somos ciudadanos estadounidenses para los que lo sean las acciones de coinbase se unen hasta un mínimo histórico separándose aún más de las cripto monedas un seis y medio bueno era de esperar son acciones de una compañía cuando salieron a mercado inclusive sus directivos vendieron una barbaridad prácticamente todas con lo cual sabían algo que se está produciendo y de momento van para abajo habrá que esperar a que maduren en el mercado y cuando lleven un tiempo de red de rodaje pues ya veremos ellos se dispara un 100% después de presentar una propuesta para aumentar las recompensas de staking una de las cosas que atraen de una cripto es el staking es decir es tenerlas guardadas en un wallet que te genere dinero por tenerlas ahí como si fuera un fondo de un banco a plazo fijo la otra hace es un plazo lo que pasa que estos pagan más lo que tiene por eso son competencia de los bancos y los bancos no los querían aunque poco a poco se van cortando un pelín con el tema de lo que dan entonces bueno esto ha hecho que os se disparen enhorabuena a los premiados enhorabuena a la gente que ha estado confiando en ellos yo no tenía ellos podría mentiros y final yo tenía yo no sé guardar no tenía ellos de los proyectos chinos de este tipo poca cosa y ellos que es el etéreo un chino no tenía y bueno pues así que mirada para mí así que acabo de todo eso y por eso estoy así pero lo he cortado porque no lo voy a poner bueno un resort de las vegas se asoció con el equipo exchange gemini perfecto los hermanos winkelbos haciendo que vaya todo donde tiene que ir quito maneras pues a los casinos pues fantástico donde se van a mover un montón de pasta con los toques que consideren activos bajo administración de invictus capital alcanzan 112 millones de dólares a medida que aumenta la adopción de cripto monedas están subiendo mogollón vale el fondo cripto 20 de la compañía ha registrado un crecimiento del 221 por ciento trimestre a trimestre sea tremendo la cantidad de pasta que está entrando de gente que tiene dinero de verdad no de nosotros que somos unos pingados vale en los en los exchange esto es muy 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 bueno bien light con contra bitcoin alcanza un pico de 13 meses es se viene un máximo histórico para esta criptomoneda yo creo que sí que light coin se va a disparar tiene que hacer sus paradigmas pero se va a disparar vamos lo tengo claro está súper infravalorado llevo diciéndolo bastantes vídeos y luego metro mail una aseguradora que cotiza en nasdaq planea comprar 10 millones en bitcoin no es mucho pero es una aseguradora comprando bitcoin cuidado dice bueno 10 millones no es mucho que me lo ordena a mí yo no digo nada pero lo importante lo más importante es que es una aseguradora comprando bitcoin y todas estas cosas son muy buenas para el mercado guardarlos bien guardar hasta el último satoshi que es que no quedan es que no hay es que de verdad por mucho que no 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 os hagáis puzles hay muchas al coins vale que sí que ahora mismo están teniendo un rally pero que caerán que caerán acordaros acordaros de su verdad acordaros de lo que estoy diciendo muchas de ellas no van a aguantar el valor que tienen y cuando te quieras dar cuenta van a estar por los suelos y por favor de verdad ir cambiando cosas a bitcoin ir cambiando de poquito un poquito aquí un poquito de allí porque cuando eso se vaya al carajo y bitcoin siga subiendo a yo lo dije a lo dije en el vídeo de ayer o sea yo tengo quinto monedas que tuve que vender en el 18 me queda algún culetazo por ahí alguna en pérdidas y todavía les queda para alcanzar su valor de entonces ni se sabe ni se sabe y yo creo que muchas de ellas bueno podemos decir la mayoría no lo van a alcanzar nunca o sea esto lo que estamos viviendo ahora es un verdadero pampeo del mercado y luego van a van a rodar cabezas eso que nos quepa la menor duda bien dejamos este coñazo y nos vamos a lo que nos interesa el mercado como ésta ayer decíamos que a darle faltaba romper esta otra zona que tenía la ha roto y por eso está donde está ahora hay que andarse con ojo porque ha habido un momento que estaba sacada mitad de camino en 2760 más o menos y casi casi que se que parecía que se venía abajo se ha apoyado bien con bastante volumen volumen creciente y precio creciente perfecto o sea está todo en sincronía pero en cualquier momento va a hacer una caída para yo creo que en esta zona consolidarse si consigue consolidar en esta zona espectacular espectacular vamos a ver vamos a ver qué es lo que hace que más teníamos por ahí así pendiente a este no la quiero mirar que la tengo más o menos en cero un poquito negativa caché en 10 es que no se puede hacer todo bien a ver qué le vamos a hacer pues una vez se gana y otra vez es tampoco para los shorts y los longs de bitcoin se han vuelto locos o sea estos son los largos están cayendo aquí un poquitito y los cortos pues eso en mínimos históricos pero cuando digo históricos es históricos o sea no es que os esté diciendo que han caído hoy un poco a no no es que están en mínimos pero mínimo minimísimos diciendo aquí un mínimo histórico hace tres días aquí ahora están que se van y se hunden los cortos o sea cuando los cortos bajan ya sabe lo que hay no yo no digo nada se está cargando el tira chinas y vamos a ver en qué momento salimos disparados el vídeo con ni me interesa fijaros que digo ni me interesa pero dentro de que igual que dos está ahí está ahí y se está aceptando ya como medio de pago o sea es tremendo y lo que era una broma se ha adoptado y se está echando más rápido y anda huevos o sea que no podemos decir no no está no existe porque a mí no me gusta no no está a mí no es que me guste no me guste es que me parece que es una broma que ha caído muy lejos se ha salido de las manos y ahora tiene un valor pues oye por poco nudo que dicen por ahí una noticia que el día 8 se va a hundir y no sé qué pues no lo sé yo no yo no tengo dos pero si veo que se hunde a lo mejor pues cojo yo voy a comprar un poquito cuando se hunda mientras tanto como está tan disparado yo creo que la oportunidad ya ha pasado que sigue cada día cada día pero a ver cuánta gente deja pillado no lo sé la verdad es que es complicado de d de ver en qué momento bueno pues de momento fijaros el gente que se ha quedado por ahí arriba al precio que está ahora es un 18 por ciento bueno tampoco es siendo américa de cripto tampoco es nada del mundo un 18 por ciento si estás en el mercado cripto y no estás dispuesto a aceptar un 20 o 25 por ciento de pérdida por lo menos y tener paciencia para que sólo se recupere mejor vete a otro mercado porque aquí tienes poco que hacer engine se está poniendo empezando a poner todo interesante pero de momento todavía está dentro de esta zona fijaros que tenemos este dibujito por aquí pero por debajo de este mínimo que hizo aquí a este mínimo que hizo aquí vamos a ver cómo cómo se puede gestionar esto que en cualquier momento podría ir por lo menos a tocar desde aquí aquí veis este camino que tenemos aquí como el que tenemos en bitcoin que le queda ahí ese pellizco a ver si que puede romperlo hacia arriba y como lo rompa hacia arriba ya os digo que nos vamos a la otra vez tú de mon pero ellos es mío es mío yo decía que jodo tenía que venir aquí consolidar aquí para intentar luego ya desde esta zona atacar la siguiente pues no lo de consolidar como que se se le ha olvidado y ha salido vamos ya sabes que está completamente fuera de rango está yendo a por su a por su récord histórico fijaros el récord histórico que lo tiene aquí está yendo a por él le queda nada muy poquito como yo creo que lo ha tocado por la diferencia que hay de precio lo ha tocado y adiós y ha parado no pero de los chinos tremendo menudo el latigazo ha pegado o sea ya pueden ser buenas recompensas aunque bueno esto también es mucho parte de forma y parte de tal pero oye quien tenga desde hace tiempo pues por lo menos oye felicidades porque yo lo tienes que compré y os fue pues como por aquí o por esta zona perdí y fijaros todo lo que tuvo que bajar después hasta que me llegase a este precio que hacemos tiene que no sé por cuánto tiene que hacer un por cuatro desde el precio que está ahora mismo pues lo mismo no lo alcanza nunca no lo sé pero yo desde luego no estoy dispuesto a aguantar un valor tanto tiempo ni de coña a no ser que sea bitcoin etéreo un bnb vale entonces eso sí pero si no ni por asomo igual otro 55% es que es que si no lo entiendo yo alguien por favor ponme en comentarios qué pasa con el tira un clásico porque no tampoco tampoco lo buscaba no pero si me lo ponen me lo ahorro igual que yo estoy unas cosas y lo haréis por si me lo ponéis pues pues genial por ciento podéis hacer los miembros del canal tenéis ahí debajo el link y tenéis cosas muy guays como por ejemplo las entradas en telegram que voy dando llegamos un 13 y medio por ciento en 10 días que haremos algo más en el mes vamos a ver cómo hacemos en el primer mes pero bueno de terreno contra bitcoin un único está tonteando es que está un poco tampoco fuera fed bajando un poquito que más tenemos por aquí así interesante no habéis hecho ninguna petición así que ellos yo está muy bien también yo este también a los que todo lo que es el internet de las cosas vale menos que hay yo tx que bueno es que tú ya tuvo un latigazo aquí que se pasó un poquito de frenada también entonces es normal y otra lo que decíamos la consolidación en toda esta zona de momento la está haciendo que si así sabíamos que un apoyo aquí era compra y posiblemente de más oportunidades de más oportunidades yo todavía a ver yo voy a unos cuantos días porque vamos a ir desde el 16 de abril muy bien yo personalmente estamos hecho un toque dos toques quizás le quede otro si hace una otra caída la línea roja posiblemente yo yo entre vosotros no lo sé link bueno pues después de la subida que tuvo una una para reposar y ahora está intentando recoger un poquito de fuerza aclarados que ha sido ha sido un latigazo importante bien que consolide por encima de la zona de resistencia que era antes y que ahora es soporte vamos a cambiar el colorcito esto me gusta esto es algo que no lo puede evitar a ver cambiar una resistencia en un soporte vamos a quitar esto de aquí porque ya sabemos que nuestro objetivo está ahí está ahí arriba imagino que tendrá que hacer un movimiento similar a este tendrá que caer un poquito y volver a subir para poder hacer para poder recoger un poquito de dinerito hay que coger dinerito cuando cuando un valor no puede más recoge dinerito más abajo se estabiliza y cuando el mercado lo acepta dice hoy deja de haber más oferta porque hay mucha demanda entonces la demanda la empuja y hace el precio va para arriba y es lo que lo que tiene que hacer a ver perdonar que yo yo sé que hay mucha gente en el canal que sabe mogollón pero para los que saben menos pues yo se lo explico de una forma que que se pueda entender bueno light coin bitcoin ya lo hemos visto está enriqueando un poquito list bien a los la uve que ha hecho más fantástica y todavía le queda chicha para poder pasar esta zona de resistencia y consolidar ahí todavía tiene tiene chicha muy bien mana como va pues igual muy recuperando en la zona super banderita que hizo aquí otro escalón esta versión a banderita de osos pero claro también con el mercado que ha habido estos días hay algunas dudas matic después del subido pues igual banderita están muchas muchas de ellas tienen este esquema exactamente igual mithril metal nano como anano super mega banderita doble triple salto mortal neo pues eso hoy los neos hasta que llegan al precio de entonces pues no les queda verano el 18 pues todavía tiene que hacer un por dos algo más que desastre tres años pérdidas me quedan muy poco gorneros la mayoría lo vendía ahí pero no sé a vos se lo regalo a sólo dejado a mi nieta un 43 por ciento era era de esperar no un 43 por ciento de era de esperar vale cuidados era esperar que subiese mejor no así no así no así ha pasado con con todo este tipo de monedas que estaba aletargadas por eso estaros muy muy atentos vale porque aquí aquí puede haber algo muy muy importante vale yo yo voto por eso la icon va a tener un resurgir y es para guardarlo un tiempo bueno hemos visto puto si con el subidón que ha tenido es que yo siempre se le digo yo escuto un discuto un discuto un discuto ahí está cita cita es otra que está ya artita ha consolidado un montón y qué creo que vamos a tener que coger algún pellejito por ahí veremos veremos a ver bet bet por supuesto para una cartera que se precie debe de estar me encanta y va muy bien qué más tenemos por aquí está haciendo banderita vales que no puedo deciros más porque simplemente está por encima de lo que era resistencia anterior ahora es soporte está trabajando ahí no sabemos en qué vamos a si alguien dice no es que mañana va a salir disparada a no ser que haya una noticia o pase algo yo no puedo hacer es decir si va a salir disparada que es para tenerla sí pero no puedo decir más no sé si mañana va a salir pasabas ahí estela y como me gusta que esté la haga esto me gusta que esté la esto porque odio ripple y lo odio por por su creador por todo y el estelar me gusta porque cuando ya sabéis que era el mismo proyecto que se separaron y que uno dijo no yo soy con de los bancos y el otro dijo no no yo soy mejor de oye de los que no tienen dinerito vamos a darles una posibilidad de tener una red barata para mover dinero y así es estela rápido y barato yendo a por el primer objetivo perfecto joven me alegro mollón pero ahora yo quiero esperar quiero esperar la consolidación y una vez consolide que tendrá que ser entre estas dos zonas ya veré tengo alguna estela por ahí perdido pero tampoco tienen un gran valor ya no es nada del otro mundo y fílica que sí que os lo estoy enseñando todos los días y yo no sé si veis las señales pero no me haces caso perfecto perfecto ha tenido un rebrote como estos rebrotes que decimos ahora con él con el bicho no y ya creo que tiene que subir más para creo que debería de consolidar un poquito donde está y salir por encima de los 500 y creo que es lo que va a hacer el próximo objetivo que tiene son los 500 es un buen pellizquito o sea que estamos hablando de un 18 por ciento de 18 en 18 se va muy 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 a gustito bueno hemos pegado un buen repaso a las al coins y yo creo que ya no podemos decir absolutamente nada más y tampoco me quiero meter en mercados tradicionales pues amazon ha subido un 1% y eso no es nada no hay nada así interesante es el coin que ha bajado un 6 de os consume a su vida muy bien y poca cosa más el ibex ha subido el ibex un 316 jesús qué notición me toán y está haciendo su zona de consolidación para volver a salir a la alza disparada si alguien quiere coger un valor importante interesante y que da pasta yo compré aquí vale está en un momento para preparar la compra veis esta caída que hizo aquí vale esta es la del hundimiento del titanic pues ahora pero 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 fijaros la que hizo previa no está justo en esos niveles entonces es un muy buen momento para comprar me toán esto lo podéis comprar en el mercado tc lo podéis comprar en la bolsa de hong kong en algún algún este que lo tenga en todo lo podéis comprar vale todo si lo tiene ya sé que todo es lo que es pero 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 tiene no sé en cuál otros hay vale no sé qué más mercados tiene por ahí que luego que lo que lo cojan nasdaq bien s p500 para un poquito tal deslatada uber caca de la vaca el oro está parado de esta bitcoin para que va a moverse el oro o sea caída 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 un poquito de pero fijaros 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 como está subiendo vale toda esta subida que está teniendo aquí es la y menos una y menos con muy poquito como un poquito la convicción pero bueno es el oro es así vale no digo que sea malo cuidado ojo no me gustaría a mí tener un buen pellizco en oro que que me lleve pero yo quería ver otra cosa que ya me va la pinza ya me pongo a hablar demasiado ya lo sé sé que soy un coñazo para algunos pero es que yo soy así y cuando quiero enseñar algo y no lo encuentro qué me ha pasado aquí alguien se me ha metido aquí o qué me faltan me faltan valores viaje un 1 por ciento bueno pues ya lo encontraré pero encontraré y os lo enseñaré que os va a molar en fin no me voy a enrollar más se acabó me voy a la cama que ya es bastante tarde y si no mañana estoy muerto espero que esta noche no tengamos muchas sorpresas que bitcoin nos deje reposar tranquilos y no vienes a vibrar los teléfonos como algunas noches que hemos pasado en vela avisándonos unos a otros de los grupos que ha bajado bitcoin a 4.500 que ha bajado 4.100 que está en 3.900 no me jodas que no baje más pues pues así estábamos así que bueno no digo más mañana a lo mejor os presento a alguien que creo que es interesante también ver la visión de los jóvenes no en el mundo cripto y sobre todo porque son los que tienen que pagar nuestras pensiones es la verdad entonces si eres joven prepárate porque eso que te toca trabajar para pagar nuestras pensiones nosotros trabajamos para que vosotros podáis cumplir un poco vuestros sueños viváis más cómodos tengáis cosas diferentes nuevas que nosotros pues no hemos tenido pues ahora os toca a vosotros trabajar un poquito para las pensiones de lo que no somos más mayorcitos así que bueno pero bueno todavía nos queda mucha guerra por dar tela no tenéis que aguantar todavía tela marinera así que bueno chicos como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe que no se han quedado bien y 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 Gracias.